Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no es hoy, mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos escondidos. Y yo solo es mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer. Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder. Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano. Baby, ya son como las cuatro y pico, pero pa' el sexo es temprano. Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Imposible soy yo. El infarto sin ti me mato. Y tú eres mío, yo no comparto. Hasta la muerte hicimos un pacto. Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto. Bebecita. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Y yo solo en mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Eh, 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 eh. Dale, dale, dale. Yeah. DJ Nico Marriquez. Agus Maidana Reves. Añbana Reves. 米ac. Oh, 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 oh